Música Como son largas las semanas Cuando no estás cerca de mí No sé que fuerzas sobre un balón Me da un balón lejos de ti Muerta la luz de mi esperanza Soy como un afuerabo en el mar Sé que no pierdo una ocalaiza Pero no me puedo recibir Ay, qué triste recordar De siempre tanto amar Esa dicha que pasó Flor de una ilusión Nuestra pasión se marchinó Nuestra pasión se marchinó Nuestra pasión se marchinó Nuestra pasión se marchinó Qué triste recordar Olvida mi mente Nuestra pasión se marchinó Retorna dulce mi bien A nuestra mar Ay, madre de la floreciera, no es de lo que eres como aquella flor.